Abrázame Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrázame Y no me digas nada, sólo abrázame No quiero que te vayas, pero sé muy bien Que tú te vas Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo, de la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas Si tú te vas, seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré Esperaré a que vuelvas Si te vas No quiero que te vas No quiero que te vas